Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino, Año Escolar 2021-2022, Recurso Pedagógico, Educación Física Primaria. En este segundo momento, vamos a empezar con el segundo contenido, vamos a hacer ejercicio de capacidad anaeróbica. Es un ejercicio que se hace rápidamente, donde tenemos mucha intensidad para hacerlo, pero dura muy poquito, lo que es igual de alta intensidad y corta duración. En la carpeta de recursos van a encontrar una serie de ejercicios que lo van a ir haciendo. Van a durar 20 segundos para realizarlo y van cambiando uno con otro. Empiecen por el mejor que ustedes crean o el más fácil y terminen con el más complicado. Después que terminemos eso, nos volveremos a ver en el tercer contenido donde vamos a realizar otras series de actividades para que ustedes se sientan bien. Hasta la próxima.